Por medio de la red social WhatsApp, se generó una alerta en la comunidad del distrito de Buenaventura sobre tres presuntos casos de coronavirus. Según la falsa información, los tres hombres de nacionalidad china o japonesa estarían internados anónimamente en Sanidad Naval del distrito de Buenaventura. Ante esto, los galenos de esta entidad de salud militar desmintieron tal información. En referencia a un audio que se encuentra circulando en las redes sociales en donde se indica que ciudadanos extranjeros se encuentran hospitalizados en el establecimiento de sanidad militar de la Segunda Brigada de Infantería Marina, es necesario aclarar a la opinión pública que esta información es completamente falsa. Además, se indica que este establecimiento de sanidad militar únicamente brinda su atención al personal adscrito a este establecimiento que incluye personal militar activo y retirado, así como sus beneficiarios. Agradecemos a toda la comunidad que se abstenga de difundir información falsa acerca de esta situación y reiteramos que el único canal para la atención y derivación de los pacientes con esta patología de coronavirus es a través de las secretarías de salud distritales y departamentales siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud. Solo se espera que la comunidad no se deje atemorizar por las desacertadas informaciones de las redes sociales sino que se dejen guiar por lo que se publica de manera oficial.